El Mundial de Qatar 2022 está disputando su primera semana en donde se han dado grandes sorpresas y otros resultados más que esperados por la afición. A la par de la emoción de que el máximo torneo de fútbol ya comenzó, la marca alemana y que patrocina al Mundial, Adidas ha colaborado también con la presentación de los trofeos que se entregarán al final del Mundial a los mejores del torneo. Las piezas que se han dado a conocer son tres con los que dan a conocer a quienes premiarán, que es el mejor jugador del Mundial, el mejor portero y el goleador. Estos se representan con un balón, un guante y una bota. Todos estos en oro lo que deja claro que son para los que mejor se han presentado en el Mundial de Qatar 2022. Adidas que para el Mundial presenta productos exclusivos. Para el Mundial de Qatar 2022 estos productos fueron la base para la creación de los trofeos. El balón es el mismo diseño con el que el torneo se está jugando. En lo que respecta al guante y a la bota adoptan los temas de Adidas X y Adidas al Rila que fue el concepto con el que se han creado estas herramientas y que muchos jugadores fieles a la marca lo han usado desde antes del Mundial. La cuenta de Instagram Fota y Atlines 22 fue la encargada de filtrar las fotos que Adidas ha dado a conocer y que más adelante presentarán bajo su organización. Estos trofeos serán entregados luego de que se juegue la final del Mundial de Qatar 2022. Por ahora es muy temprano para saber quiénes serán los ganadores pero conforme se acerque el momento de la entrega será más que sencillo poder quién se lo quedará.